Sí, así mismo. Queda sorprendido por el día de mañana, ¿verdad? La publicación, los resultados y también la evaluación oral. ¿Por qué motivo? A razón de que la publicación todavía no se puede realizar, ¿verdad? Por la corrección, por el tiempo que está llevando la corrección a través del lector óptico. ¿Sería en la Universidad Nacional de Asunción o en la Politécnica? Sí, en la Politécnica se está haciendo eso, ¿verdad? La zona de Capital, Central y también Oviedo. Bueno, ¿este era un tema previsto que suceda así o no? Y vamos a decir que, bueno, surgir en el momento ya cuando se tienen que cargar las listas y también las puntuaciones, ¿verdad? Porque ahí está un poquito la dificultad con relación a todo esto, ¿verdad? La carga de las listas que dice que no coinciden con el formato de la computadora, entonces se tiene que volver a cargar según lo que establece, ¿verdad? Esa programación. Entonces es ahí que se está teniendo el retraso, ¿verdad? Para la carga. Bueno, en Asunción se van realizando las correcciones de las evaluaciones en todo el país, es decir, entre ayer y hoy. El lector óptico es para Capital, Central y Oviedo. Porque las evaluaciones o los exámenes fueron en todo el país el día de ayer. Sí. Es decir, que estas correcciones primero se realizan en estos tres puntos y luego se pasan a las otras ciudades. No, no, las otras ciudades tienen corrección manual, corrección manual. No todo el país está con corrección a través del lector óptico. Empezaron inmediatamente a hacer los trabajos para solucionar el inconveniente, que es el desprendimiento de un accesorio de la tubería principal de Bombeo, que va a la ciudad. O sea, anoche se solucionó parcialmente y hoy aproximadamente a las tres y media de la mañana volvió a desprenderse el accesorio. Entonces, estamos trayendo todo el equipo de mantenimiento de Asunción. Está viniendo, ahí está llegando justamente una veja de sueño. Pero están viniendo grúas y equipamiento para solucionar el inconveniente. Bueno, hubo un desborde, un desprendimiento de tierra, lo cual causó que el pilote que soporta la autora se diera. Sí, el anclaje, el bloque que estaba soportando la tubería, ese bloque se dio debido a la erosión del río, de que la última gran crecida que estuvo el año pasado afectó a ese bloque. Y anoche, ayer a la tarde, se dio el bloque, entonces se desprendió la tubería. ¿En cuántas horas más o menos se podría reponer el servicio? Nosotros estamos estimando que si no encontramos otro inconveniente, esto estaríamos solucionando aproximadamente a las cinco o seis de la tarde. O sea que para hoy podría, ¿hay esperanza para la ciudadanía? Hoy vamos a solucionar, hay esperanza. Y para paliar la situación, están llegando, está Coronel Oviedo, nuestros camiones cisterna, para repartir agua, ¿verdad? Tanto se solucione este inconveniente. En un acto caballeresco hicimos un acta en donde ciframos realmente la esperanza de que cualquiera de los tres podría ser candidato a gobernador de este proyecto, de equipo grandes de intendentes del departamento. Entonces, yo le agradezco por sobremanera al profesor Méndez por las palabras, también al doctor Romero que estuvimos junto ayer, nos abrazamos y sellamos un pacto que vamos a acompañarnos y lastimosamente hoy el doctor Romero no va a poder estar porque está en un sepelio, ustedes sabrán el caso de este músico Los Alfonso, que es de nuestro departamento también, que falleció ayer, entonces hoy se le estaba enterrando, entonces estamos nosotros también con condolencias porque yo le he conocido también a este muchacho y que un muchacho del interior del país que tenga que llegar al éxito en el canto. Entonces, le digo a mis correligionarios, a todos por igual, esto fue una consulta popular, esto dio el abanico de posibilidades que tienen los correligionarios colorados de poder elegir a su candidato, pues bien, lo hizo. Entonces, yo le agradezco a esa gente humilde, a esa gente que, a quien llegó a lo mejor nuestras propuestas y a todos por igual, a la gente del MIG, le agradezco a ese pueblo sacrificado del MIG, a los amigos y parientes, le agradezco a la gente de Jóvenes al Poder, que yo también tengo muchos amigos dentro de Jóvenes al Poder, y al equipo grande de intendentes, obviamente, que es el equipo en la cual hoy voy a representar para, de nuevo, acertar una encuesta en donde vamos a integrar tres, en este caso, Eladio González y Papachín, en donde vamos a estar punando, digamos, una encuesta en el futuro. Realmente, ese era nuestro compromiso. Nosotros, por eso, yo he dicho a todos los colegas, a todos los amigos, a que hemos puesto una regla de juego y que tenemos que representar. Y lo 27,2% que le ha confiado a Manuel Méndez, tiene que confiar en Juan Luis Soto de Chile y Arribia. Así como los 10,2% que han confiado en Rubén Romero, tiene que confiar en Juan Luis Soto de Chile y Arribia. Nosotros vamos a ser el garante de ello para que Juan Luis pueda cumplir el rol de gobernador del quinto departamento y podamos volver a recuperar la gobernación del quinto departamento de Caguacho. Ahora queda por ir definiendo también dentro de Honor Colorado, quién sería el candidato oficial. Además de Juan Luis Soto sabemos que están otras figuras también, que hoy están pugnando bajo las mismas carpas de Honor. Efectivamente. Tienen que ponerse sobre la mesa y tienen que hacer una regla de juego entre Papachín y Eladio González y entre los tres. El mejor posicionado, lo que el pueblo dictamina, debe ser respetado y debe ser acompañado. Como presidente seccional, isto a hacer esas reglas de juego bien claras y respetarnos mutuamente y buscar la unidad del partido Colorado. Muchas gracias. A usted por la oportunidad. Temprano ahora recibí la visita de la dueña, quien dijo ser propietaria de la garrafa que tiene su mesa en el comedor, bajo el tinglado, bajo el tinglado, ¿verdad? Y apersonándose la señora comunicándome que se le había extraído o robado su garrafa de 13 kilos. Y la estuve escuchando, ¿verdad? Así también, diciéndole lo que nosotros podíamos hacer, es investigar, de que yo tenía un... Yo tenía que hablar con el señor intendente sobre el Iber, su punto, y que le iba a comentar también esas cosas, ¿verdad? Y aceptó la señora, diciéndole inclusive que a mi regreso a la municipalidad, yo le llamaría al sereno que estaba de turno, para escuchar también su versión. Acá cuando usé las cosas, ¿verdad? Muchas veces la gente dice que es el sereno, ¿verdad? Yo no puedo decir que mi funcionario mismo sea ladrón, ¿verdad? No, no, yo no puedo aseverar porque no tengo pruebas. Así también la gente que dice, ¿verdad? Muchas veces acá uno hace desaparecer como por magia, cualquier cosa, ¿verdad? Y enseguida ya se le... se dice que el sereno fue. Y tenemos una política hoy en día, ¿verdad? Con lo que he conversado con el señor intendente, diciéndome que va a haber una inversión de 200 a 300 millones de guaraníes este año, acá en este centro comercial, en donde hemos hablado por largo rato, diciéndome que él también tiene un interés especial por este lugar, en donde vienen mucha gente, no precisamente de la ciudad de Coronel Ovidio, sino de alrededores también, que tiene su casilla, su local, o que traen los productos para ser ofertados a la gente de la ciudad y de otra gente que pasan por nuestra ciudad. Entonces es importante resaltar, ¿verdad?, la buena predisposición que tiene él de darle más apoyo, vamos a decirlo logístico, a lo que tienen sus locales acá. ¿Qué tipo de inversiones se estarían realizando? ¿En qué se estarían invirtiendo? Y bueno, según él me dijo, ¿verdad?, que se instalarían 15 a 20 cámaras de seguridad. ¿De seguridad? De seguridad. Entonces, eso es una parte más el refaccionamiento de los tres baños que dispone este centro comercial y también a la vez algunas otras pinturas que están faltando, ¿verdad? Eso me dijo que iba a estudiar un poco más. Pero lo del baño y las cámaras, ¿verdad?, ya está. ¿Cuándo se estaría comenzando a ejecutar? Y según estuvo comentándole al encargado de esos trabajos para que pueda coordinar con la gente que va a venir, yo creo que es de Asunción, ellos se van a personar acá mañana para ver cómo y dónde se van a colocar las distintas cámaras que va a disponer este centro comercial. Ahora, Néstor, estamos organizando un curso de oratoria conjuntamente con el Centro Paraguayo de la Comunicación. Nosotros, a través de la Federación Universitaria Betense, de la Comisión Directiva, gestionamos traer un curso de oratoria que va a estar a cargo del Centro Paraguayo de la Comunicación bajo la dirección del profesor Eduardo Viedo, que ya es un profesional conocido aquí en nuestra ciudad, que en el año 2005 y 2006 ya estuvo dictando cursos de recusión radial y televisiva por nuestra ciudad. Y ahora, justamente nosotros, a través de conversaciones que tuvimos con él, le estamos trayendo para el curso de oratoria. Bueno, detallarnos este curso, presidente, cuál sería la temática en sí del mismo, los días de desarrollo local, esos aspectos. El curso va a tener una duración de dos meses. Se va a estar desarrollando en el salón de la Junta Departamental. Tiene un costo de 600.000 guaraníes, que es fraccionado 300.000 al empezar el curso y 300.000 a los un mes. Justamente es un curso que ayuda muchísimo para el desarrollo personal de cada persona, especialmente para vencer la timidez, para tener la seguridad y la estresa en hablar en público. Tiene muy buenos objetivos el profesional que va a estar acá, el profesor Eduardo Viedo. Es un profesor con una amplia experiencia en el campo. Y estamos teniendo por el momento una muy buena receptividad por parte de la ciudadanía. Y esperamos de que alcancemos la cantidad establecida por los mismos, que es de 50 alumnos, que justamente hasta el día de la fecha ya estamos teniendo más de 30 alumnos ya inscritos para el curso. ¿Cómo debe ser el interesado en inscribirse, presidente? ¿Dónde debe recurrir? ¿A qué número contactar? ¿Cómo hacer? Los interesados deben llamarme a mi número, que es 0971-1371-71, o recurrir junto a mí en el local del Poder Judicial. Nosotros podemos brindarle algunas informaciones que tenemos a mano o directamente se acercan, se pueden acercar para conversar sin ningún problema y nosotros le vamos a estar brindando las informaciones necesarias. ¿Los días de clase de este curso de oratoria y el horario? Va a ser todos los días sábados, a partir del 10 de marzo, de 9 a 12 de la mañana, y como dije, se va a estar desarrollando en el salón de la Junta Departamental. Bueno, algo muy importante, presidente, considerando que en el estamento universitario se van forjando los futuros profesionales de la sociedad, gente que el día de mañana va a tener que lidiar en su ambiente laboral con todo tipo de gente, y en ese aspecto es muy importante el don de la comunicación, poder hablar, poder comunicarse espontáneamente con todo el mundo. Sí, justamente nosotros viendo esa necesidad, hicimos las gestiones para traer este curso de oratoria. También posterior a eso, dependiendo del resultado de este curso, queremos traer también otro curso como ser de locución, radial y televisión. Y justamente es para el desarrollo personal de las personas. Yo creo que hablar en público a más de uno le cuesta. Sinceramente es algo que nosotros, en nuestra cultura mismo, nosotros tenemos miedo en hablar en público. Y yo creo que estos cursos que nosotros queremos desarrollar y le presentamos a la ciudadanía, nos pueden ayudar bastante para superar esa timidez, poder hablar con seguridad y poder hablar sobre todo con destreza. Estas fueron las noticias más importantes en Canal 4 de Benza, de Benza, de Benza.